Y me alegro mucho de poder llegar por este medio a toda la comunidad. Como sabemos, a partir de anoche a la cero, la localidad de Villa Mercedes, que es donde está el asiento de la segunda circunscripción judicial de la provincia de San Luis, ha entrado en fase 1, por lo tanto han quedado suspendidas todo lo que sean las audiencias y trámites presenciales, pero quiero hacer un hincapié en esto, en la localidad de Villa Mercedes. Aquí en Justo Dará, según lo establecido en la resolución 166, seguimos trabajando como lo hacíamos hasta este momento. Con turnos, desde las 8 de la mañana hasta las 13. Recargo esto con turnos previos, porque dado los protocolos, tenemos que dar turnos y no podemos hacer que en el juzgado se encuentre mucha gente y hay que cumplir los protocolos para prevenir COVID-19. Los trámites, los turnos se pueden pedir por teléfono al 266-50-450-74, que este número está pegado en un cartel en la entrada del juzgado, al correo institucional que es jpljustodarad.justiciasanluis.gov.ar, también está pegado este correo electrónico para poder copiarlo, y si no puede ser en forma presencial, se vienen por aquí y nosotros les otorgamos el turno. Como siempre estamos haciendo los trámites que pueden ser factibles en el juzgado de paz lego, que pueden ser como única situación, ante una situación de vulnerabilidad de ancianos, de niños, certificaciones de firma, cartas poder, declaraciones juradas, certificaciones de fotocopias, etc. Lo que siempre hacemos, la diferencia son los turnos previos. Como la señora de mediación, la señora Graciela no está viniendo a trabajar porque está con licencia por enfermedad, con la señora Alejandra estamos a cargo de los ingresos directos de mediación. ¿Cómo está funcionando mediación? Nosotros tomamos los ingresos directos y luego de mediación dispone si las audiencias se realizan en forma Cisco Webex, que es por videoconferencia, o mixta. Cuando una persona no tiene un teléfono inteligente, puede ser que una de las personas esté por teléfono y la otra esté en forma presencial con una mediadora aquí en el juzgado. Esto es como nosotros estamos trabajando hasta este momento, porque no tenemos casos en Justo Dará. Lo que pedimos es que las personas que vengan aquí, vengan con barbijos, con tapabocas, colocados perfectamente, cubriendo la nariz y la boca, registrarse en las planillas que tenemos, dejando el número de teléfono por si hay alguna urgencia. Aprovecho esta oportunidad para solicitarle a la comunidad que cuando pasen por los negocios, es muy importante dejar los números de teléfono, porque ante el comité de crisis, ante una urgencia, se hace todo mucho más rápido si tenemos los teléfonos y podemos contactar a las personas que pueden estar en riesgo. Yo sé que hay gente que no le gusta dejar el número de teléfono por una cuestión de intimidad, pero en este caso de la pandemia sería necesario. El juzgado, lo vuelvo a repetir, está trabajando normalmente de 8 a 13 y cualquier duda o cualquier consulta lo pueden hacer por aquí sin ningún problema. ¿Los interesados tienen que venir previamente, sacan un turno o vienen el día que vienen y se puede ser atendidos? No, es previo a un turno, salvo, me ha pasado, de que ha venido una persona y que ante la situación de que viene contando una situación de que hay un niño o un anciano en estado de vulnerabilidad, eso no le podemos dar un turno para el día siguiente. Entonces, en el momento, lo hacemos pasar a una sala, lo hacemos esperar en una sala especial y hacemos un comunica situación y, bueno, si es de violencia, nos comunicamos con la jueza de violencia y si no, con el juez de familia en turno. Pero para los trámites ordinarios, digamos, si uno va a certificar una firma, va a certificar una fotocopia, etc., sí o sí hay que sacar turno porque no podemos hacerlo de otra manera. Entonces, les comento, nosotros si es para sacar turnos, los turnos en los teléfonos, por el correo electrónico lo pueden enviar cuando quieran, nosotros respondemos al correo electrónico. Por teléfono solicitamos que lo hagan en un horario prudente porque me ha pasado que he atendido el teléfono a las 10 y media de la noche y era para solicitar un turno. Y bueno, obviamente que no tengo la... Por eso están los horarios de 8 a 13, ¿no? Sí, a veces me ha pasado que en otro horario lo he dado, pero 10 y media de la noche es muy tarde. Sí, es muy conveniente. Bueno. No sé, la última ahí es como aquellos que usted dijo que ya se ha parado todo en Mercedes, los que tenían turno y todo. Esa gente que tenía turno, ¿tiene algún conocimiento a usted que se le va a respetar cuando se vuelva a la normalidad? No sé, sería... Se van, van a tener que volver a hacer... Perdón, gracias por hacer esa pregunta. Van a tener que volver a sacar los turnos porque no se van a reprogramar directamente. Porque hay veces que las personas vienen y piden un turno porque tienen una situación puntual hoy. Pero a lo mejor pasa una semana y la situación ya no le parece que es necesario ir a Mercedes a consultar por ese tema puntual. Por lo tanto, hay que venir por aquí. No podemos decir cuánto por el tiempo va a ser. Ahora, dijeron por siete días, pero hay que ver, hay que estar atento a las noticias. Bueno, a tener en cuenta, hablamos de que Villa Mercedes volvió a fase uno. Si bien en el juzgado no se está trabajando en todos los juzgados en forma presencial en Villa Mercedes, hay en juzgado como de violencia, familia, etcétera, hay guardias. Porque no se deja a las personas desamparadas. Y se sigue trabajando en forma remota. Es decir, todos los empleados judiciales, seguimos, los que están en fase uno, siguen trabajando en forma remota desde la casa. Y luego se van haciendo guardias, que van cambiando de un día a otro, quienes son los que van en forma presencial a tribunales en Villa Mercedes. Un ejemplo. Si una señora sufre violencia en Villa Mercedes, puede ir al juzgado, está el policía en la puerta y el policía la hace pasar a la señora y llama a la guardia de violencia doméstica y en ese momento se presenta y llevan adelante la denuncia si la señora no la quiere hacer en la comisaría. Comento esto para que nos quedemos todos tranquilos que no porque esté COVID la gente está desamparada. Otra cuestión importante para tener presente es que existe una página que dice Poder Judicial de la provincia de San Luis. En esa página uno va a ingresar y puede ver hacia la mano derecha que hay distintos links. Hay en uno de los links que dice denuncias y en eso puede hacer denuncia desde la casa, desde una computadora, ya sea denuncia de violencia, denuncia si ve a alguien que está violando el protocolo de COVID-19. Pueden ser anónimas, es decir, nadie sabe quién lo está haciendo. Puede ser denuncia cuando está un niño abandonado o denuncia cuando un anciano está pasando algo que uno considera que no es lo correcto, etcétera, etcétera. También se puede hacer aquí en el juzgado, pero comento que hay una página donde también se puede hacer. Y en esa misma página están los números de las distintas dependencias donde uno puede entrar y tomar los números. Y si ustedes se fijan, hay un link que dice justicia de paz lego. Entonces, si ustedes tocan en eso que dice justicia de paz lego, aparece un mapa interactivo, tocan justo dará, y ahí va a estar la foto, el domicilio del juzgado, el número de teléfono y el correo electrónico. ¿Agradecerle y...? No, al contrario. La que agradezco soy yo y cualquier duda, no hay ningún problema, que pasen por el juzgado, nosotros podemos evacuar las dudas que sean. Muy bien, gracias. De nada. Buenos días. Buenos días.